La Fiscalía turca ordena la detención de 35 periodistas acusados de vínculos con el predicador islamista Fethullah Gulen, quien el gobierno afirma que está detrás del fallido golpe de estado de 2016. El motivo dado es que estos periodistas utilizan una aplicación para móvil supuestamente desarrollada para intercambiar información cifrada. Más de 160 periodistas están detenidos en Turquía. Hace una semana un escritor sueco-turco fue detenido en España a consecuencia de una orden de arresto emitida por Ankara.